La Vicerrectoría Académica de la Universidad del Magdalena reconoció el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes que a través de las monitorías acompañan el proceso de aprendizaje de sus compañeros y continúan en el camino de la pedagogía con miras a convertirse en docentes. Una emoción bastante grande ya que nosotros como monitores venimos ejerciendo una labor bastante bonita, ayudando al estudiantado y pues que más que consideren y reconozcan la labor que uno hace como monitor aquí en la universidad. Muy feliz, muy satisfactorio el poder recibir un reconocimiento de manera presencial porque a través de esta pandemia que hemos todos sufrido, tener este reconocimiento físico me incentiva a mí como monitor a poder dar más a mis estudiantes. Me gustaría agradecer a la universidad por este gesto que me ha servido con mucho apoyo, me ha abierto mucho las puertas y de verdad que ojalá que este programa siga cedando. Fueron 115 jóvenes monitores académicos que recibieron notas de estilo, un incentivo estipulado en la resolución número 734 de 2019 para exaltar la labor desempeñada en diversas asignaturas de todos los programas de la Alma Mater. Es un reconocimiento en nota de estilo a ese trabajo que hacen nuestros monitores académicos y que es muy satisfactorio para nosotros saber que ellos están detrás de unos compañeros que necesariamente necesitan su apoyo académico para lograr los objetivos en el desarrollo de su formación profesional. En el primer semestre de 2022, la Vicerrectoría Académica de Uni Magdalena abrirá nuevamente la convocatoria del Programa de Monitorías Académicas con el fin de que estudiantes fortalezcan sus habilidades para la docencia y sobre todo sean orientadores de sus compañeros. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.